Saludos snapperos, habla su amigo Apo. Hoy como es costumbre ya vamos a hacer el análisis de Hércules. Me refiero a que, vaya, no es costumbre que yo analice a Hércules cada semana, pero si la nueva carta. Cada día lunes, domingo lunes, tenemos el análisis de la carta que llega el día martes. En esta ocasión es el momento de Hércules, la nueva carta de Pool 5 que llega a Marvel Snap el día 9 de enero del 2024. Así que quédense hasta el final del video porque vamos a desentrañar todo el misterio que ronda alrededor de Hércules. Es una buena carta, es una carta horrible, la peor carta del mes como mucha gente dice, pues lo averiguaremos. Gracias a la gente por suscribirse a YouTube, activen las notificaciones, la campanita, todas estas cosas que dicen los youtubers famosos. Me encuentro en YouTube morado de lunes a viernes a las 4 de la tarde México, 7 de la tarde de Argentina y 11 de la noche de España. En la descripción pueden encontrar enlaces de interés, redes sociales y el enlace de descarga al tracker on Tappet GG, que es un tracker que nos permite ver muchísimas cosas y tiene estadísticas por montones. Gracias por escucharme y pasamos al análisis de Hércules. Nos encontramos ya en el artículo de Snap Fan, Hércules, vista previa de la carta, publicado el 8 de enero del 2024. Hoy vamos a ver la próxima carta de Marvel Snap llamada Hércules. Hércules posee habilidades de sinergia de movimiento y disrupción antimovimiento. ¿Qué significa que lo puedes jugar en mazos de movimiento y puedes jugarlo para contrarrestar los mazos de movimiento? Lo cual parece un poco extraño, pero yo creo que tiene un poquito de sentido. No es tan popular como otras cartas nuevas de este mes. La pregunta es, ¿su potencial de combo será lo suficientemente fuerte como para justificar su costo o es demasiado específico? Es una carta de pool 5 que cuesta 6.000 tokens. Así que siguiendo la famosa regla de este canal, las cartas de pool 4 se compran con tokens y las cartas de pool 5 se adquieren a través de los cofres destacados. La pregunta aquí es, ¿es suficiente todo lo que va a implicar Hércules en el metajuego para justificar su costo o no? Comenzamos con un poco de lore. Un poquito de lore para la gente que es fanática de todo esto de los cómics. Al igual que Thor, Hércules está inspirado en un dios de la mitología antigua, pero no es tan conocido como su homólogo nórdico en el universo Marvel. Fue miembro de los campeones en los años 70 y de los vengadores en los 80. Y su personaje es en general bastante divertido. Si te interesan algunas buenas historias de Hércules, te recomiendo encarecidamente que leas Guardianes de la Galaxia de Al Ewing. Espero que esté bien pronunciado. Hablaremos ahora de la carta. Estadísticas, 4 de energía, 6 de poder. Es una carta de buen tempo. ¿Qué significa esto? Que si tú la juegas sin su efecto, no pasa nada, no mucho, porque es una carta que ya está impactando en el tablero. Cualquier carta donde su poder sobrepase el costo, la podemos considerar como una carta de buenas estadísticas. Hércules, efecto. La primera vez que otra carta se mueve aquí en cada turno, muévela a otra ubicación. Bastante simple, aparentemente, pero no es tan sencillo. La primera vez que otra carta se mueve aquí en la ubicación de Hércules. No importa de qué lado del tablero. Por lo que tenemos entendido, se mueve esa carta, la que se ha movido a otra ubicación. Es como que Hércules va a estar pegando. Va a estar dando por ahí manotazos a las cartas que lleguen a su ubicación. A través del movimiento. ¿Cómo se usará Hércules? El uso más obvio de Hércules es activar movimientos adicionales en nuestras cartas que aumentan el poder con cada movimiento. Tenemos tres ejemplos. Dagger, Vultur y Human Torch. Ha sido difícil para los mazos de movimiento tradicionales que se centran en las amenazas de progresión, ser competitivos más allá de la partida de grupo temprano. Esto se refiere más allá de los mazos iniciales cuando estás comenzando a jugar el juego. La traducción es automática, pero es esto. Los mazos de movimiento solo suelen servir cuando estás comenzando a jugar. Esto era así hasta que llegó Silk y cambió por completo gran parte de esta concepción. Sin embargo, la reciente mejora de Doctor Strange y la visión de Hércules podrían hacer que sea el momento adecuado para explorar este arquetipo. Un arquetipo puro de movimiento con Hemdall, sin Silk. Se refiere en este caso a este arquetipo de movimiento que es el arquetipo con el que comenzamos a jugar muchas personas. La preocupación es que a costo 4, se refiere al costo de Hércules, podría ser difícil encajar a Hércules en curva, que es la curva a jugar y llenar la energía en el mismo turno. Estás en turno 3, vas a turno 4, juegas Hércules, la estás jugando en curva, estás llenando toda la energía, utilizando al máximo el mana de la energía que tienes disponible. Y su valor agregado puede no ser suficiente para justificar su inclusión. Las cartas con este coste deben ser poderosas para que valgan la pena, especialmente si requieren cartas adicionales para activar su valor. Spider-Man 2099 es un ejemplo de una carta igualmente incómoda, ya que es difícil encontrar el tiempo para dedicarle 4 de energía y luego realizar otra acción para obtener valor de él. Hércules puede enfrentar los mismos problemas. Nos dice el artículo, Spider-Man es exactamente igual, en cuanto a estadísticas, 4-6 y nadie la juega. Nadie la utiliza porque jugar algo en turno 4 de esta forma significa que solo te quedan dos turnos, turno 5 y turno 6, para poder maximizar el efecto de la carta. ¿Qué más tenemos por aquí? Los mazos que se centran en aumentar el poder con Craven y Elsa Bloodstone han tenido éxito en el juego. Sin embargo, después de que Elsa fue nerfeada, es posible que estos mazos no sean tan efectivos como solían ser. Si bien Hércules no funciona perfectamente con este estilo de mazo, podría funcionar bien con Craven. Tiene el potencial de hacer que cartas como Silk reboten, pero solo una vez por turno. Ok, nos está diciendo, se puede esto jugar con Craven y probablemente no te va a ir mal. Una de las habilidades únicas de Hércules es bloquear a tu oponente para que no mueva una carta a su ubicación. Esto puede ser útil si quieres evitar que las cartas en movimiento afecten a una ubicación en particular. Aunque esta habilidad puede no ser útil en la mayoría de situaciones, podría volverse más valiosa en el futuro, dependiendo del metajuego. Actualmente puedes colocar a Hércules en un lugar inundado, se refiere a la ubicación de Tormenta, o debajo de Profesor X para evitar que Jeff se mueva en la ubicación de Profesor. Jeff es una de las cartas más poderosas del juego y Hércules es el primer, aunque débil, contraataque a él. Cuidado que el artículo nos dice, Hércules es el primer counter directo a Jeff. Además, Hércules también puede bloquear los movimientos de Visión. Y tenemos aquí las cartas sobre las cuales puedes bloquear el movimiento. Si tú te juegas Hércules de este lado, garantizas que Visión, si se mueve para la ubicación de Hércules, pues rebote y se vaya hacia otro lado. Así que es una forma inteligente de jugar a Hércules, no solo orientado hacia el movimiento propio, sino también hacia el movimiento del rival. Ahora vamos a ver mecánicas, pros y contras. Esta imagen pertenece al artículo de Snapfan, pero normalmente no lo suben. La imagen está en el canal de Drawberry, para que la gente vaya si quiere estar un poquito más enterado a profundidad de todo esto. Voy a leerlo superficialmente. Mecánicas. El efecto es random, donde aterriza la carta. Es completamente aleatorio después de que Hércules da el manotazo. Ok, Hércules solo puede mover una carta cada turno. El primer movimiento se mueve a esta ubicación. El efecto es recíproco. El oponente también puede obtener beneficio del efecto de Hércules. Hércules puede mover a Jeff, a menos de que él esté bloqueado con Profesor X. Magneto y Polaris funcionan de manera aleatoria. El primer movimiento es el que va a tener efecto con Hércules. El movimiento de Hemdall es basado en la posición de las ubicaciones, y por aquí nos da como un signo de interrogación. Capitana Marvel y Martin conocen estas dos cartas a Hércules, porque por ahí van a salir interacciones bastante curiosas. Pros. Tienes una jugada de muy buen tempo, un power play, una jugada bastante gorda, utilizando la sinergia con Human Torch o con Hemdall. La línea de Estadísticas es bastante sólida y su habilidad solamente puede subir. Puede ser utilizada como carta Tech contra masos de movimiento. Puntos negativos. En la mayoría de las situaciones, es una carta que requiere de 3 cartas para funcionar. Es decir, que el combo no es tan sencillo. Necesitas 3 cartas. El propio Hércules. Una carta de movimiento. Y una carta la cual tenga sinergia con todo esto. Entonces, una carta que para que funcione requieras 3 cartas, no se siente tan bien, al menos en la teoría. Otro punto negativo. Si el jugador lo juega en curva, como ya explicamos que es la curva, si juegas esto en turno 4, solamente tendrás 2 turnos para utilizarla. 2 o 3, dependiendo si juegas Magic. Y por último, una de las contras más importantes, es que el oponente también puede utilizar el efecto de tu Hércules. Y de esta manera, Hércules se voltearía contra ti, jugaría contra ti. La carta, pull 5 y cuesta 6000 tokens. Vamos a ver los mejores mazos que puedes probar con Hércules en el día 1. Esto será rapidísimo, no voy a profundizar en los mazos. Tenemos la antorcha de Hércules. La lista se compone de Forge, Ghost Spider, Human Torch, Iron Fist, Nico Minoru, Angela, Falcon, Cloak, Bultur, Bestia, Cayera y Hércules. Un mazo de rebote, como dicen por aquí, con Bestia. Para aprovechar la mayor cantidad de veces a Human Torch. Como pueden ver, el mazo no tiene cartas de coste 5 y de coste 6. Un mazo que en principio puede parecer bastante atractivo porque hace uso de la versión tradicional de movimiento. No está Hemdall, pero puede ser que no se necesite. Más abajito, Murcules. Extraño juego de palabras. Tenemos Forge, Ghost Spider, Iron Fist, Nico Minoru, Dagger, Craven, Doctor Strange, Multiple Men, Cloak, Bultur, Hércules y Hemdall. Más o menos similar a la lista de arriba, pero este mazo. El Murcules es una lista más tradicional de movimiento. Del viejo arquetipo de movimiento donde siempre decíamos, movimiento no le gana nada. Parece que el arquetipo de movimiento sigue en fase de beta. Es este mismo arquetipo, que se centra en Hemdall como gran condición de victoria en combinación con Hércules. Más abajo, la piedra de Hércules. Esto sí, ya me gusta un poquito más porque de todo lo movimiento que hay, de todo el movimiento que existe, prefiero el movimiento donde vemos a Silk. Tenemos Forge, Echo, Nightcrawler, Craven, Elsa Bloodstone, Jeff, Silk, Spider-Man, Miles Morales, Hércules, Vision y Elliot. La idea es jugar Elsa Bloodstone y llenar la ubicación dos veces, con Jeff, con Vision, que Silk esté bailoteando durante todo el tablero y cerrar con Elliot para ganar la partida. Mientras tanto, Hércules se va a aprovechar del movimiento. Siguiente lista, Destrucción de Hércules, Ghost Spider, Nico Minoru, Carnage, Sabu, Multiple Men, Venom, Deadlock, Shuri, Phoenix Force, Hércules, Nimrod y Armin Sola. Un mazo tradicional de Phoenix Force con Nimrod, pero incluimos a Hércules para darle un poquito más de sinergia a todo esto. No es una lista que me gusta, personalmente no me gusta jugar nada a Nimrod, pero creo que la lista no es mala. Siguiente, la cerradura de Hércules, Echo, Mártir, Craven, Sabu, Jeff, Negasonic, Tormenta, Jessica Jones, Miss Marvel, Hércules, Professor y Elliot. Es lo que podemos denominar un mazo de Lockdown. Estos mazos de Lockdown son aquellos donde tú puedes cerrar una ubicación por lo menos durante la partida. ¿Cómo hacemos esto? Aquí de dos formas, con Tormenta y con Professor. Juegas Miss Marvel turno 4, Professor turno 5, sellas una ubicación, recibes los puntos de Miss Marvel y en combinación con Jeff ya ganaste su ubicación. La otra ubicación la ganas con Tormenta Jessica Jones y cierras con Elliot y ya está, has ganado la partida. Por último, nos dice que este mazo es especulativo basado en cambios filtrados de Kingpin, que ya sabemos que Kingpin tendrá una modificación durante el parche del 9 de enero y esto lo hace más jugoso para los mazos de movimiento. Por lo tanto, tenemos a Craven, Sabu, Juggernaut, Kingpin, Polaris, Spider-Man, Shang-Chi, Miles Morales, Hércules, el Todopoderoso y Dios, Estegron, Aero y Magneto. Me gusta la lista, se centra muchísimo en movimiento, pero de una forma diferente, no es ni Silk ni es Hemdall, es una manera, pues sí, diferente, poco convencional de utilizar el arquetipo de movimiento y me gusta. Así que estos son los mazos principales que puedes jugar con Hércules durante el primer día de su lanzamiento. Lo que vamos a hacer ahora es algo que me encanta de grabar durante las transmisiones en vivo. Vamos a calificar la carta de Hércules en una escala, ahora quiero cambiar la escala, a ver qué piensa la comunidad. En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor carta de la vida y 10 es una carta que debe ir sí o sí en todos los mazos y es increíble y es fantástica. Así que entre la comunidad presente durante la transmisión, por favor, indíquenos cuál es su calificación del 0 al 10. Del 0 al 10, comenzamos con esa sección que me encanta. Dante nos dice 5 de calificación, Seus un poquito más exquisito, 5.2, Felipe 5.5, Maus 5, Soul 6, Eluquilla 5, Icarus 5, Flogus 184 nos comenta, para mí es un 6. Madora 5.75, ¿en qué se basan para dar estas calificaciones? 10, no entendí nada. Ok, está bien, no pasa nada por decirlo, vale. 1.5 de 10, prefiero jugar Havoc en turno 2. 10 de 10 en la escala de memes, ok, una forma diferente de calificarlo para Metherwave, esto es un meme. Un 3 para JPS. 3, nos dice Víctor, en una escala del 0 al 5 que Víctor se niega a formar parte de esa nueva escala. Que entonces esto es como un 7 más o menos, ¿no? 7, 7.5. 6 de Joncito, 4 de 10 por parte de Motux. Movimiento no es muy bueno. Y Akio MX, bienvenido Akio, nos comenta también 7 de calificación para Hércules. Ok, siguen llegando los comentarios, Juru 2 de 10, creo que hasta este momento es la calificación más baja que hemos dado o que ha dado la comunidad durante lo que estamos pidiendo, que la comunidad nos nutra de su conocimiento. 6 de calificación de Víctor, Miki nos dice 5 mentarios, se refiere a que 5 de calificación o no hay comentario, señor Miki. Hay que hacerlo con estrellas, bueno, de 0 a 10 estrellas estamos aquí, ¿no? Porque aquí todo es sobre estrellas, si fuera pool 4 igual y sería 6, pero al ser pool 5 no tiene lugar. Ok, ahí está la calificación de la comunidad, podemos ver que la gente piensa que esta es una carta muy muy regulera, siendo casi más cercano a ser mala que a ser buena. Tirando a mala, como dicen por acá, ¿no? 5.5 estrellas, comenta Felipe en una escala de 10 estrellas. Para mí, Hércules es un 6 punto de calificación, 6.5 estrellas sobre 10 porque creo que la carta, pese a lo que mucha gente dice que será la peor carta del mes, yo no creo que sea así. Es una carta que nos va a sorprender, en mayor o en menor medida. Ahora que ya sabemos la calificación de la comunidad, es momento de revisar la calificación del artículo de Snap Fan. Antes de pasar a ello, esta es una carta que llega el 9 de enero, del 9 al 16 de enero, y estará acompañada de Jaguar de Dog, el Rey de Reyes Jaguar y el Lobo de la Noche, por si están pensando en adquirir alguna de estas cartas. Conclusiones, creo que preparar cerveza con Hércules puede ser agradable, especialmente para aquellos que aman el movimiento. ¿Qué es eso de preparar cerveza? Ok, una expresión. Está bien, especialmente para aquellos que aman el movimiento. Sin embargo, me resulta difícil recomendar gastar 6.000 tokens en él debido a su alto coste. Los spotlights de esta semana incluyen una de las peores y una de las mejores cartas del juego, a saber, Jaguar de Dog y el Lobo de la Noche, respectivamente. Para este artículo, Jaguar es de las peores cartas del juego y el Lobo de las mejores, pero el Lobo, con el nerfeo que tiene actualmente, que es un 4, yo creo que ya no es de las mejores. Aunque el hombre lobo se ha debilitado después de ser nerfeado, sigue siendo una buena carta. Por lo tanto, esta semana es un excelente momento para ejercitar la paciencia y guardar tus cofres destacados. Ya lo saben, hay que ejercer la paciencia. Aguarden porque Jaguar es la peor cosa que se ha inventado en Marvel Snap, según este artículo. Planeo usar mis cofres destacados para obtener el excelente hombre lobo de la edad de bronce. Pues esa es la opinión del artículo de Snap Fan. Nos dicen que van a abrir cofres solo por la variante del hombre lobo de la noche, pero que, sin lugar a dudas, es una semana donde todo mundo debería ahorrar sus cofres destacados. ¿Qué opinas? Cuéntalo, coméntalo en la caja de comentarios. Palabras finales de este video. Hemos visto ya la opinión tanto de la comunidad como del artículo. Ambos coinciden en que la carta será mala. Más o menos 5 de calificación por parte de la comunidad que está activa en la transmisión en vivo. Y el artículo nos ha dicho que lo mejor es guardar cofres esa semana y no abrir, porque las cartas que acompañan a Hércules son malas. Específicamente el pato es malo y el lobo sigue siendo decente, pero no es como antes. Así que esa es la opinión. Como siempre, ya lo saben, las cartas de Pool 4 se recomienda adquirirlas a través de tokens, es decir, con 3.000. Y las cartas de Pool 5, esto se hace con los cofres o las llaves destacadas. ¿Qué opinan? Personalmente estoy dudando si abrir o no por Hércules. Yo creo que si no hiciera videos, lo más seguro es que no abriría, pero tengo que subir el videito de Hércules, entonces puede ser que me lo piense. Tengo 13.000 tokens. A ver qué es lo que hago. Suscríbanse, activen las notificaciones, la campanita, como dicen todos estos youtubers famosos. En la descripción del video encontrarán el enlace de descarga al tracker OnTapetGG y todas las redes sociales. Me encuentro en YouTube Morado lunes a viernes, 4 de la tarde México, 7 de la tarde Argentina, 11 de la noche de España. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente videito.